Y de nuevo se dejaron por volver a discutir, esa persona no conviene ya me odiar, que de nuevo rejaga su vida y que vuelva a ser feliz, de nuevo se dejaron por volver a discutir, esa persona no conviene ya me odiar, que de nuevo rejaga su vida y que vuelva a ser feliz. Que yo no quiero ni volver, ella ha pasado en el mismo camino, contigo, sufrido rey. La vida me enseñó, abrí los ojos y me tocó aprender, que no se deben tropezar con el mi mamá una vez otra vez. Y de nuevo se dejaron por volver a discutir, esa persona no conviene ya me odiar, que de nuevo rejaga su vida y que vuelva a ser feliz. De nuevo se dejaron por volver a discutir, esa persona no conviene ya me odiar, que de nuevo rejaga su vida y que vuelva a ser feliz. Y yo le pregunté, si se trata del tarea o se trata del amor, tú tienes que saber que en el tiempo hay un juez y el tiempo lo dicen. Que de nuevo se dejaron por volver a discutir, esa persona no conviene ya me odiar, que de nuevo rejaga su vida y que vuelva a ser feliz. De nuevo se dejaron por volver a discutir, esa persona no conviene ya me odiar, que de nuevo rejaga su vida y que vuelva a ser feliz.